Hola, yo soy Gonzalo Pascual, tengo 18 años, juego al tenis adaptado, estuve ternado para los premios Jorge Newbery, gané el Jorge Newbery de plata, juego al tenis profesionalmente desde 2008, estoy muy contento por este premio, Lucas Eccarazzini. Hola, soy Lucas Eccarazzini, juego tenis desde el 2008, respeto normalmente hace 2-3 años y estuve ternado con mi compañero Gonzalo. Una de las cosas que más disfruté de este año fue cuando jugué la final del second row de Chilean Open, fue una experiencia espectacular, así que estoy muy contento por este año. Un saludo para todo mundo ecléctico, para Pepe Cattazzini y quería invitarlos al Buenos Aires Open que se va a hacer este año en octubre, acá en Buenos Aires. ¿Ya tenés la fecha? No sé la fecha todavía, pero no. ¡Ya vamos, Lucas! Hola, soy Lucas Eccarazzini, un saludo para todo mundo ecléctico y los esperamos junto a mi compañero Gonzalo en la Argentina Open, que se hace fin de año. ¡Chau! 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 ¡Chau!